Oraciones finales del Viacrucis, escrito por el Papa Francisco para el Viernes Santo del año 2024. Dejo un momento aquí esta parte de la introducción que leyó al comienzo del Viacrucis, para que le pongan pausa y la puedan leer después. Y a continuación diré el nombre de la estación y las cinco peticiones que él realizaba al final de cada estación. Yo quise ver en estas cinco peticiones como cada petición pedida por las cinco llagas de Cristo. Así que nos unimos a estas peticiones que el Papa hace primero por nuestra propia santificación, nuestra propia salvación, para la mayor gloria de Dios, la salvación de las almas. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Con mi historia personal, acudo a ti, Señor. Con mis cansancios, acudo a ti, Señor. Con mis límites y mis fragilidades, acudo a ti, Señor. Con mis miedos, acudo a ti, Señor. Confiando solo en tu amor, acudo a ti, Señor. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Cuando prevalece la desilusión, Jesús, dame la fuerza para amar y volver a empezar. Cuando el juicio de los demás se abate sobre mí, Jesús, dame la fuerza para amar y volver a empezar. Cuando las cosas no van bien y me vuelvo intolerante, Jesús, dame la fuerza para amar y volver a empezar. Cuando me oprime el pensamiento de que nada cambiará, Jesús, dame la fuerza para amar y volver a empezar. Cuando vuelven a aparecer las heridas del pasado, reaviva en mí, Señor, el recuerdo de tu amor. Cuando pierdo el sentido y el rumbo de las cosas, reaviva en mí, Señor, el recuerdo de tu amor. Cuando pierdo de vista los dones que he recibido, reaviva en mí, Señor, el recuerdo de tu amor. Cuando pierdo de vista el don de mi propio ser, reaviva en mí, Señor, el recuerdo de tu amor. Cuando me olvido de agradecerte, reaviva en mí, Señor, el recuerdo de tu amor. quinta estación Jesús ayudado por el sirineo de toda presunción de autosuficiencia sáname Jesús de creer que puedo prescindir de ti y de los demás sáname Jesús del afán de perfeccionismo sáname Jesús de la reticencia entregarte mis miserias sáname Jesús de la prisa mostrada ante los necesitados que encuentro en mi camino sáname Jesús sexta estación la verónica enjuga el rostro de Jesús Dios de misericordia que te hace cercano a quien tiene el corazón herido hazme testigo de tu consuelo Dios de ternura que te conmueves por nosotros hazme testigo de tu consuelo Dios de compasión que detestas la indiferencia hazme testigo de tu consuelo tú que te entristeces cuando señalo con el dedo a los demás hazme testigo de tu consuelo tú que no has venido a condenar sino a salvar hazme testigo de tu consuelo séptima estación Jesús cae por segunda vez cuando paralizado por la desconfianza siento tristeza y desesperación levántame Jesús cuando veo mi incapacidad y me siento inútil levántame Jesús cuando prevalecen la vergüenza y el miedo al fracaso levántame Jesús cuando tengo la tentación de perder la esperanza levántame Jesús cuando olvido que mi fortaleza está en tu perdón levántame Jesús octava estación Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén tú que conoces los secretos del corazón Jesús ablanda mi corazón endurecido tú que te entristeces ante la dureza de los ánimos Jesús ablanda mi corazón endurecido tú que amas los corazones contritos y humillados Jesús ablanda mi corazón endurecido tú que enjugaste con el perdón las lágrimas de pedro Jesús ablanda mi corazón endurecido tú que transformas el llanto en canto Jesús ablanda mi corazón endurecido novena estación Jesús cae por tercera vez en los niños no nacidos y en aquellos abandonados haz Jesús que te reconozca y te ame en tantos jóvenes en espera de alguien que oigas su grito de dolor haz Jesús que te reconozca y te ame en los numerosos ancianos descartados haz Jesús que te reconozca y te ame en los prisioneros y en quien se encuentra solo haz Jesús que te reconozca y te ame en los pueblos más explotados y olvidados haz Jesús que te reconozca y te ame décima estación Jesús despojado de sus vestiduras del apego a las apariencias despojame señor Jesús de la armadura de la indiferencia despojame señor Jesús del creer que yo no tenga que socorrer a los demás despojame señor Jesús de un culto hecho de convencionalismo y exterioridad despojame señor Jesús de la convicción de que en la vida todo está bien si yo estoy bien despojame señor Jesús décimo primera estación Jesús es clavado en la cruz por la dolorosa pasión de Jesús padre ten misericordia de nosotros y del mundo entero por el poder de sus llagas padre ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su perdón en la cruz padre ten misericordia de nosotros y del mundo entero por cuantos perdonan por amor a ti padre ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la intercesión de los que creen adoran esperan y te aman padre ten misericordia de nosotros y del mundo entero décimo segunda estación Jesús muere encomendándose al padre y concediéndole el paraíso al buen ladrón cuando la esperanza desaparece y reina de la desilusión Jesús acuérdate de mí cuando no soy capaz de tomar una decisión Jesús acuérdate de mí cuando pierdo la confianza en mí o en los demás Jesús acuérdate de mí cuando pierdo de vista la grandeza de tu amor Jesús acuérdate de mí cuando creo que mi oración resulta inútil Jesús acuérdate de mí décimo tercera estación Jesús el bajado de la cruz y entregado a maría cuando cedo a la recriminación y al victimismo tómame de la mano maría cuando dejo de luchar y acepto convivir con mis falsedades tómame de la mano maría cuando titubeo y no tengo el valor de decirle sí a Dios tómame de la mano maría cuando soy indulgente conmigo mismo e inflexible con los demás tómame de la mano maría cuando quiero que la iglesia y el mundo cambien pero yo no cambio tómame de la mano maría décimo cuarta estación Jesús puesto en el sepulcro de José de Arimatea de mí negligente para convertirme señor ten piedad de mí que me gusta recibir mucho pero dar poco señor ten piedad de mí incapaz de rendirme a tu amor señor señor ten piedad de nosotros rápidos para servirnos de las cosas pero lentos para el servicio de los demás señor ten piedad de nuestro mundo plagado de los sepulcros de nuestro egoísmo señor ten piedad con esta invocación conclusiva el nombre de Jesús catorce veces concluyó el Papa Francisco el Santo Vía Crucis Primera Señor te rogamos como los necesitados los frágiles y los enfermos del evangelio que te suplicaban con la palabra más sencilla y familiar pronunciando tu nombre Jesús tu nombre salva porque tú eres nuestra salvación Jesús tú eres mi vida y para no perderme en el camino te necesito a ti que perdonas y levantas que sanas mi corazón y das sentido a mi dolor Jesús tú tomaste sobre ti mi maldad y desde la cruz no me señalas con el dedo sino que me abrazas tú manso y humilde de corazón sáname de la amargura y del resentimiento líbrame del prejuicio y de la desconfianza Jesús te contemplo en la cruz y veo que se despliega ante mis ojos el amor que da sentido a mi ser y es meta de mi camino ayúdame a amar y a perdonar a vencer la intolerancia y la indiferencia a no quejarme Jesús en la cruz tienes sed es sed de mi amor y de mi oración los necesitas para llevar a cabo tus planes de bien y de paz Jesús te doy gracias por los que responden a tu invitación y tienen perseverancia de rezar la valentía de creer y la constancia para seguir adelante a pesar de las dificultades Jesús te encomiendo a los pastores de tu pueblo santo su oración sostiene el rebaño que encuentren tiempo para estar ante ti y que asemejen su corazón al tuyo Jesús te bendigo por las contemplativas y los contemplativos Jesús cuya oración oculta al mundo es agradable a ti protege a la iglesia y a la humanidad Jesús traigo ante ti las familias y las personas que han rezado este día desde sus casas a los ancianos especialmente a los que están solos a los enfermos gemas de la iglesia que unen sus sufrimientos a los tuyos Jesús que esta oración de intercesión abrace a los hermanos y hermanas de tantas partes del mundo que sufren persecución a causa de tu nombre a los que padecen la tragedia de la guerra y a los que sacando fuerzas de ti cargan pesadas cruces Jesús por tu cruz has hecho de todos nosotros una sola cosa reúne en comunión a los creyentes infúndenos sentimientos fraternos y pacientes ayúdanos a cooperar y a caminar juntos mantén a la iglesia y al mundo en la paz Jesús pues santo que me llamarás por mi nombre líbrame de juicios temerarios chismes y palabras violentas y ofensivas Jesús que antes de morir dijiste todo se ha cumplido yo en mi miseria no podré decirlo nunca pero confío en ti porque eres mi esperanza la esperanza de la iglesia y del mundo Jesús una palabra más quiero decirte y seguir repitiéndote gracias gracias Señor mío y Dios mío Dios mío y Dios mío